Iniciamos Y venga para la tocada de Nueva York Ese famoso Mayim Y la consentida Cati Y venga el sabor Y ahora si Se solto el sabor Y este es White Place de Nueva York Y llegamos Con el famoso Fer Y su pequeña Fernanda Y así empezamos Suave Suave Este es el verdadero sabor De la crumbia Y venga para el DJ Apache Y una vez más El pequeño Jerry En Queens, Nueva York Y venga el sabor Suéltalo 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 Y ya soltamos el sabor Tampones Y así iniciamos Con la tocada de Nueva York Con la tocada de Nueva York Con la tocada de Nueva York Y ahora Llegó el sabor Con Cristian Espinosa El FreeSport Y en Zapotizlán Lagunas, Iván Vidal Y los villanos del sabor Y vengan los tambores Alizón Y como la goza Guerrero USA Tranquilos hijos, que ya llegó el mero pinche estilo sabroso Alizón Y ahora sí, se soltó el sabor Y ahora llegó el sabor con Cristian Y en esta manera iniciamos Y en Zapotizlán Lagunas, Iván Vidal Y este es el sabor de Puebla Y los villanos del sabor Agua, agua Alizón Rodrigo Flores Y Nueva Jersey Suéltalo, suéltalo, suéltalo Y se soltó el sabor Y vengan los tambores para DJ Garrita Y este es para que lo bailen y lo gocen Alex Coyo El sonido, el mojo y latino Allá en Brasil, Jersey Y este es el sabor con Cristian Y como dice Y se va Se va el sabor Alizón Alizón